El chino, el chino, el chino, para ti, para que lo bailes y lo voces se dirán hoy, se llama Boquita de Caramelo. Puedo ser, puedo ser, puedo ser, puedo ser. Las manos abriven, las manos abriven, las manos abriven, las manos abriven. ¡Bailando, bailando, se dure! ¡Qué éxito para mí! Boquita de Caramelo se llama. ¡Boquita, Boquita! ¡Boquita, Boquita! ¡Boquita, Boquita! ¡No, levantamos todos sin hacer! ¡Eso! ¡Desablaza! ¡Desablaza! Y el chino se levanta conmigo ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!